Y por otro lado, el doctor Elbert Díaz, también en campaña política, con el doctor Chávez en el barrio San Pedro. Estas son las imágenes que obtuvimos para Palmi TV O Colombia. Los dejo con las entrevistas, sigan todo, la vivencia política a través de este, su canal, Palmi TV O Colombia. Bueno, hay una nueva organización. Somos una empresa, una organización, representando precisamente lo que, interpretando lo que el alma del ser humano quiere. Es que por favor se haga un cambio revolucionario con justicia social. Giovanni Moncayo presenta su hoja de vida para gobernar con justicia social este municipio de Palmi. Bueno, decirle a los palmiranos que de verdad tengan una muy feliz Navidad, llena de mucha alegría, de mucha paz. Y que el próximo año sea lleno de mucha prosperidad para nuestro municipio, para nuestro país. Y que ojalá, Dios quiera, podamos conseguir la paz, que es lo mejor. Es el mejor regalo que podríamos tener. Tener la paz en un país como Colombia y que de alguna forma creemos que logrando eso podemos tener un mejor desarrollo. Una mejor vida para todos los colombianos y que podamos vivir en sociedad es lo más importante.